¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es ningún teatro. Yo quiero el divorcio y es en serio. ¿Para casarte con ese bolsa? Pues no, no me da la gana, Abril. No me da la gana. No te pienso dar el divorcio para que mi hijo viva con ese idiota o con ningún otro hombre que no sea yo, ¿está claro? Por favor, no me lo hagas más difícil. Alejandro, déjame en paz. No me lo hagas más difícil a mí, flaquita, por Dios. Mi amor, no lo hagas más difícil tú. Vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a conversar, te lo ruego. Mi amor, no seremos los primeros ni los últimos padres en criar un hijo separado. Aunque quiero que esté claro, yo no me quiero separar, mi amor. Pues no, yo no quiero un hombre a la mitad, yo quiero un hombre completo, Alejandro. Un hombre que amanezca los fines de semana en la casa y no que venga a mitad del día a buscar a mi hijo para entregármelo en la noche. Todo eso me lo ofrece Manuel. Respeto, apoyo, compañía, fidelidad. ¿Cuántas de esas cosas me puedes ofrecer tú? Obviamente, la fidelidad no, ¿verdad? Alejandro, tú ya escogiste y te decidiste por inmaculada. Así que qué bien, que les vaya bien. Pero déjame a mí hacer mi vida en paz y hacer con ella lo que yo quiero. Eso sí, por favor, cuídate. No vayas a ser tú el próximo marido muerto de la viuda joven. ¿Hasta cuándo, Josué? Ya estoy cansado de hacerte entender que esa mujer a ti no te conviene. Siento mucho no poder contar con tu apoyo, papá. Pero yo me voy a casar con la pelusa. Y nos vamos a mudar a un apartamentico que yo pueda pagar con mi dinero. No importa si al principio pasamos trabajo, pero nosotros nos amamos. Y cuando haya amor, cualquier crisis se supera. ¡No! Un hijo mío no se va a casar con una... ¿Por qué tiene que pasar necesidades por esa mujer? Yo no te estoy pidiendo permiso, papá, sino un consejo. Mi consejo es que no te cases con esa muchacha. Te lo he dicho mil veces, pero... A ti se te olvida que es amante de un hombre influyente. No quiero que tu vida corra el peligro por mezclarte con una mujer de otro. Entonces dime quién es ese hombre. Ay, mi niña bella, mi niña. Te has hecho una mujer, mi cielo. Ahora llorando por amor. ¿Qué te puedo decir, Carelli? Cada lágrima, cada sentimiento... Es experiencia de vida, mi cielo. Es... Parte del crecimiento del ser humano. Tu mamá decía que quien no ha llorado, no ha vivido. No sabes cuánta falta me hace en estos momentos, cuando la extraño. Ella siempre tenía la frase perfecta para alimentarle a uno el espíritu. Lo único que te puedo ofrecer es que yo siempre voy a estar ahí contigo. Voy a estar siempre ahí para ti. Siempre vas a tener mi hombro para llorar cuando quieras. Siempre vas a tener mis brazos para abrazarte, mi amor, para acompañarte. Y siempre vas a tener mis manos para hacerte cosquilla. Es verdad que te casaste con Cristian. Federico, ¿quién te dijo eso? ¿Y que lo hiciste para legalizar la adopción de José Guillermo? Claro, claro, ahora lo entiendo. Por eso en la partida de nacimiento aparece Cristian como su padre. Te casaste con él y claro, él inmediatamente agarró el documento para arreglarlo porque lo que quería era tapar la mentira. Federico, yo te puedo explicar. Tú, claro, para agradecerle ese disparate. Me utilizas a mí para devolverle las acciones que eran de su padre. Pero, 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 ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasó, Vicenta? Federico, por lo que más quieras. ¡Lo que yo más quiero eres tú! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te casaste con Cristian? Federico, por favor. Céntrate, siéntate, siéntate y serénate, mi amor. No te alteres. Mira que cuando tú te alteras no escuchas nada. Yo mejor voy a ir a buscarte agua y cuando tú te serenes, hablamos. Entonces todo esto que he dicho es verdad. Estás casada con Cristian. Yo no desistiré a casarme con la pelusa hasta que tú me dejes argumentos sólidos, papá. Ruth me aseguró que ya no tiene nada con el padre de su hijo y yo le creo. Confío en ella. Y también sé que en más de una ocasión tú te acercaste a ella para intimidarla. Para pedirle que se alejara de mí. Y yo sé que tú lo haces para protegerme, pero no quiero que te metas más en mis asuntos. Si es lo que quieres, cásate. Ya yo hice lo imposible para que no cometieras ese error. Ya lo discutiremos a futuro. Y odiaré tener que decirte, te lo dije. Me voy a casar con Ruth, papá. Y vamos a recuperar al bebé que ya dio una opción. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Kareli? Por Dios, ¿qué fue? Lo que sabía y ahora es un hecho. Ay, monstruo, me siento horrible. Terminé con José. Creo que por esta casa está pasando una gran nube negra. Nada de eso. Esta familia ha vivido situaciones peores y siempre hemos salido adelante. Unos amores frutados no nos van a enterrar. Yo nunca me he metido en sus decisiones. En ninguna decisión que tome en su vida. Jamás he interferido. Pero tampoco voy a parar de opinar y de darle mis consejos. Papá, yo sé que en este momento estoy entre la espalda y la pared. No quiero agobiarlo con mis problemas. De verdad, no vale la pena. Pues yo tengo la solución. En serio, traje una torta de chocolate que nos la vamos a comer completica. Quiero hablarte de madre a madre. Tengo entendido que diste a tu hija en adopción y que ahora estás arrepentida y la andas buscando. Digamos que igual la perdiste. Yo también perdí a mi hija. Y desgraciadamente murió después de un tiempo de desaparecida. Ese álbum que me quitaste es lo único que me queda de ella. Así que si tienes algo de misericordia, por favor, devuélmelo. Nunca me imaginé escuchar la palabra misericordia de tus labios. Está bien. ¿Tú quieres hablar? ¿Vamos a hablar? Ya estoy calmado. Ahora puedes decirme toda la verdad, aunque me duela, aunque me disguste. Tienes razón, Federico. Y quiero que sepas que nadie más que yo ha sufrido con esta verdad. Con este silencio. Es así. Estoy casada con Cristian. ¿Entonces por qué estás conmigo? Si eres de otro hombre que además es mi enemigo. Cristian es un inmoral. Un hombre sin escrúpulos. Lo único que le interesa es ser dueño de esa chocolatera. ¿Pero cómo fuiste capaz de eso, Vicenta? Cálmate, cálmate, Federico, cálmate. Tenemos que solucionar esta situación entre los dos. No, no. Tú fuiste la que cometió una equivocación y todo por tener a José Guillermo. Es que yo lo sabía. Yo sabía que ese niño lo único que nos traía es problemas. Esto es un disparate. Todo esto pasó por culpa tuya, Federico. Federico, ¿no lo entiendes? ¿Cuánto yo más te necesitaba? Tú me dejaste. Me dejaste así como si nada. Te divorciaste de mí. Y después, ¿no? Después te pedí mil veces que te casaras conmigo de nuevo para poder tener a mi hijo. Y tú no quisiste, Federico. No quisiste. A mí me exigían estar casada. Todo por querer seguir insistiendo en lo de la adopción. Haz como yo, que quiero renunciar a ello. Tener un hijo no es una comodidad. Tener un hijo es un logro. Es mi responsabilidad. Y yo amo a mi bebé. Por eso tuve que tomar esta decisión tan drástica. Cristian estaba ahí para ayudarme. Y yo le vendí las acciones que tú me regalaste a cambio de que se casara conmigo por pura conveniencia. Y si tú estás creyendo otra cosa, ¡estás muy equivocado! Iván, aquí estamos solas. Y yo ahora te pido que hablemos con la verdad. Cara a cara. Esa hija que a ti se te perdió. ¿La pariste tú? Tú no eres quien para dudarlo. Si quieres matar la curiosidad, tengo fotos de cuando estuve embarazada. No nació aquí. Despaciano tuvo que ir a un congreso en el exterior y le dio miedo dejarme sola. Así que me fui con él y fue cuando nació mi hija. ¿Y dónde nació? En los Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo? Esto era una conversación, no un interrogatorio de tu parte. Me presiono. Pero contéstame, Ivana. Yo recuerdo perfectamente el mes, el día y la hora en que nació mi hija. Yo también. Pero eso es parte de mi tesoro. Fue hace 16 años. De estar viva, ahora sería una adolescente. Y es como yo. ¿Verdad? No me digas que se te antojo pensar que tu hija perdida es mi neta. Eso me suena a desesperación, Inmaculada. Y más que eso, una locura. Neta, es algo a lo que tú nunca, jamás tendrás alcance. Porque es totalmente mía. Así que te prohibido que la nombres. ¡No! No puedo comprender que estés casada con Cristian. Me engañaste. Me utilizaste. Me sustituiste. Yo no puedo seguir viviendo en esta casa. Yo me tengo que marchar. Tú no mereces ni mi amor, ni mi comprensión, ni mi compañía. No seas cobarde, Federico. Por eso estamos como estamos. Porque tú todo en la vida lo resuelves así. Huyendo o escondiéndote bajo las faldas de Ivana. No es cobardía. Lo que no puedo soportar es que tú hayas hecho muchas más cosas por ese niño que por mí. Desde que ese niño entró en esta casa. Solo ha habido que problemas, problemas, problemas y más problemas. Aquí el único problema eres tú. Que solo piensas en ti. Que no te importa hacerme feliz, sino lo que a ti te conviene. Ese es el problema aquí. ¿Y sabes qué, Federico? Si quieres irte, hazlo. Haz lo que yo no te voy a detener. ¡Vete! Yo nunca debí aceptar que tú regresaras. No puedo creer que tú no quieras que yo viva acá. Que te deje sola. Que me deje solo a mí también. Me importa. Y bastante, Federico. Pero yo no puedo seguir lidiando con tanta debilidad. Yo ya estoy obstinada de vivir con un niño que se niega a ser un hombre completo. ¡Yo soy un hombre, Vicenta! Pero no para decidir tu vida junto a mí y hacerme feliz. Si tú hubieras asumido como antes que José Guillermo era nuestro hijo, todo este lío no estaría pasando, Federico. Esta conversación desvió su rumbo y yo no estoy para eso. Lo único que puedo decirte para que se te quite la obsesión y dejes de meterte en mi vida es que neta salió de mi vientre. La parí yo para tu envidia. No es tu hija. Te lo puedo probar. Yo también te puedo comprobar que todo lo que me estás diciendo es una gran mentira. Nunca podrás probar que neta es tu hija porque es mía. Además, para mi dolor está muerta. Tú no sabes de lo que yo soy capaz con tal de saber la verdad. A mí el que me roba lo paga, Ivana. Mira, tú dices que neta es tu hija, pero hay algo en esta historia que a mí no me convence. Te fuiste a parir al extranjero convenientemente. ¡Ay! ¿Qué pasa con eso? Tuve mis nueve meses de embarazo. Todo el mundo lo vio. Los certificados, los análisis médicos, los ecosogramas, toda una historia médica. Es que ya no hayas que inventar para apoderarte de lo que me pertenece. Tú lo que eres es una resentida venida de abajo. Tuviste la oportunidad. Tuviste tu oportunidad, te pedí que me dijeras la verdad. Y no lo estás haciendo. Yo te hablé con la verdad. Y tú lo único que has hecho es decirme una sarta de inventos. Después no te quejes. Ya, ya, ya. Ya me cansé. Tengo cosas más importantes que hacer que discutir con una barracuda. Ah, y devuélveme el álbum de mi hija. Eso es algo que nunca te pertenecerá. Josué está decidido a casarse con otra cosa. Eso no es nada comparado con lo que está pasando entre Inmaculada y tu hija Neta. ¿Y qué tiene que ver esa mujer con mi hija? La baronesa tiene la idea de que su hija perdida es Neta. Esa puede ser la razón por la que a pesar de tener tanto dinero, se haya instalado a vivir en tu casa. ¿Y sabes una cosa? Eso le está dando muy buenos resultados. Porque gracias a eso, ella pudo entrar al cuarto de la torre y apoderarse de un álbum de fotos que contería la tarjeta con las huellas de los pies de la niña. Y la está comparando con la de su hija. Espaciano, ¿qué pasa si es la misma? Esa es la gastritis. Me va a explotar la búlcera. Parece que tu hermano no le hizo efecto la torta de chocolate. ¿Será que debió ponerle más chocolate? Rellena con chocolate, tapada con chocolate, en una base de chocolate. No es eso, Diego, no es eso. Simplemente que tengo la cabeza tan llena de problemas que no puedo concentrarme ni siquiera en comer. Ay, es normal que estés confundido, monstruo. Ese es el problema, monstruo, que no estoy confundido. Que sé perfectamente qué es lo que me pasa. Pero no puedo ni siquiera pronunciarlo en voz alta. Mi cabeza y mi corazón se están peleando a muerte, ¿vale? ¿Alguna vez no te hemos apoyado? ¿No hemos estado contigo? Echa para afuera. Diego, yo sé que... ¿Qué amo a Inmaculada? Eso lo tengo clarísimo. Y sé que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Por otro lado, amo a Abril. Como para dar mi vida por ella. Y no quiero soltarla, no quiero soltarla porque es mi esposa, porque va a darme un hijo, porque me conviene estar con ella. Ah... Inmaculada quiere que volvamos como si nada hubiese pasado y tampoco puedo aceptarlo porque eso sería faltarme el respeto a mí mismo, viejo. Ese es el problema. Sé que amo a una y no me quiero divorciar de la otra. Eso es todo. O sea, ¿qué quieres que te... Ay... Tenés razón, monstruo. ¿Estás claro? Yo no creo que con eso se pueda tapar el tamaño del lío en el que estás metido. Vio, la amo a las dos. Esa es la verdad. La amo a las dos, viejo. De maneras distintas, pero con la misma intensidad. Yo no sé si deba casarme. La verdad que yo no sé si pueda con todo esto, Grecia. Tú mañana te vas a casar con Simón Madero, el tipo que estás investigando y que te va a entregar a la baronesa envuelta en papel de regalo. Es que yo me he encariñado con él y con el niño y... Ay, ese niño es una belleza, Grecia. Yo siento que los estoy traicionando. Tú lo que tienes es sencillamente puro amor. En mayúscula, además. Tú no te vas a casar para formar una familia perfecta de comercial de los años 50. No. Este es tu trabajo. O lo aceptas o lo dejas. Es verdad. Tienes razón. Y ahora tienes otro motivo para casarte. Y es el de investigar si él mató a la mujer mutilada. Y si lo hizo por orden de la baronesa, los vamos a meter presos a los dos. Le hablé con mi papá y le dije que nos vamos a casar. ¿Qué? Pero yo pensé que eso era un asunto entre tú y yo. ¿Por qué no nos casamos sin decirle nada a nadie? Ya, no somos adultos. Bueno, pero tranquila. Mi papá estuvo de acuerdo. Bueno, al principio me habló del padre de tu hija. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Y qué te dijo? ¿Quién era? No. Yo solo dije que... Que bueno, que yo quería hablar con el tipo y... ¡Ay, ya, Josué! ¿Hasta cuándo? No vamos a volver otra vez con el mismo cuento. Eso ha pasado y lo pasado vamos a dejarlo enterrado. Yo siento que Dios me está dando una nueva oportunidad. Es verdad. Ambos tenemos una nueva vida. Vamos a aprovecharlo. Ay, pero a mí me dije esto. ¿Se puede saber qué haces tú aquí? Ey, ey. ¿Qué haces aquí, inmaculada? ¿Pasó algo? Yo sé que mi presencia no es una visita muy querida en este momento, pero... Vengo a mostrarte algo, Alejandro. Necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes a comparar esto. Son piecitos de bebé. Puede ser que haya encontrado a mi hija. Si por casualidad las huellas de los piececitos de ambas niñas coinciden, la varonesa no va a descansar hasta saber qué pasó con Neta. La considerará su hija de ahora en adelante. Y va a ser muy difícil sacarla de la casa. Y si Neta aparece, una sola prueba de ADN será suficiente para que la viuda joven demande a la familia Humboldt y se desate una verdadera guerra entre Ivana e Inmaculada. prepárate, Vespasiano. Porque esta vez esa guerra si va a ser a muerte. Ojalá esas huellas no coincidan. Mi papá tiene razón, Inmaculada. Yo por más que sepa no puedo darte una opinión confiable mucho menos 100% segura. En la unidad de homicidios está África Porras. Ella puede ayudarte con esto. Sí, pero yo al menos quiero que tú los veas, los compares a ver si se te parecen. Y bueno, después los sometemos a ese estudio. ¿Dónde encontraron la otra tarjeta? Digo, la que van a comparar con la de tu hija. Son los pisecitos de la niña neta. Está bien, Inmaculada. Yo me voy a encargar de este asunto personalmente. Le voy a pedir a África que se ocupe de esto como un favor personal a mí. Mañana te traigo los resultados. Y después de esto, Inmaculada, te ruego que no molestes más. Muchísimas gracias, don Ángel. Usted no sabe lo importante que es eso para mí. Vale, pero tú y yo nos podemos ver en un rato. Sí. Venga, te acompaño a la puerta. Permiso. Está el sol. ¿Qué pasó, papá? Primero le dices a Inmaculada que se vaya con su música a otra parte y después dices que te vas a encargar de eso personalmente. No entiendo. Porque yo sé lo que estoy haciendo. Lo amo. Y por eso es que me duele tanto. Entonces, ¿por qué no lo perdonas, Abril? ¿Por qué no olvidas todo? Dicen que el amor lo perdona todo, ¿no? Desde que yo conocí a Alejandro, él siempre me habló del bendito sueño bonito. De la familia. Que si los hijos. Que si un hogar. Y yo lo único que a él le pregunté siempre fue que si él estaba seguro de lo que él sentía por mí. Que si estaba seguro que había olvidado a esa mujer. ¿Y qué me decía él? Por supuesto, Abril, yo te amo es a ti. Tú eres la mujer de mi vida, la mujer de mis sueños. No soy tan dura contigo misma. Es que tengo que ser dura conmigo misma, Manuel, porque esto me pasó a mí por estúpida. Porque terminé creyéndole el sueño bonito. ¿Y para qué? Igualito me traicionó. No eras adivina, Abril. No sabía lo que podía venir después. Lo hubiese sabido si yo no me hubiese enamorado como un imbécil. Pero no. Bajé la guardia. Me enamoré. Me casé. Y me embaracé. Para darle a él los hijos que él tanto soñaba. ¿Y para qué? Para que a solo dos meses de matrimonio él me fuese infiel y con mi propia hermana. Cálmate, cálmate, Abril. Eso no le hace bien al bebé. Ahora dime tú, Emanuel. ¿Tú qué dices? Que el amor lo perdona tú. ¿Tú perdonarías una infidelidad así como esta? Ivano, tenemos que hablar de algo muy delicado que nos comentó. Parece que Jeremia y la baronesa entraron al cuarto de la torre. Lo sé, espaciano. Lo sé. Incluso se llevaron el álbum de fotografías de neta. Le reclamé a Isma y ella solo me amenazó. ¿Qué vamos a hacer? Yo siento que me tienen acorralada. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué tanto empeño? No entiendo cómo pudo relacionar a su hija perdida con la nuestra. ¡Es absurdo! ¿Te das cuenta? Ahora corremos un riesgo mayor. Inmaculado va a descansar hasta averiguarlo todo. Ella, ella tiene cómo hacerlo. Y no quiero, espaciano. Tengo miedo. Neta, está muerta, Ivana. No, no, no. No está muerta. Y si de verdad no está su hija, a mí me la pusieron en los brazos en aquella clínica de la frontera cuando perdí la mía. Ivana, Ivana, quedamos en olvidarnos de esa historia. Y si la encuentra, ella me la roba. Y si es su hija, la voy a perder para toda la vida. La perderemos los dos. Y ella habrá ganado quitándome lo que más quiero. Va a destruirme. Tú me culpas de todos tus errores, de todas tus mentiras. Y eso no es justo, Vicenta. ¿Y qué es lo justo para ti, Federico? Que yo perdiera a José Guillermo porque no tenía un esposo. Que yo fuera una mujer frustrada porque tú eres incapaz de complacer mi deseo como madre. ¿Incapaz? Vas a tener un hijo mío por inseminación artificial, pero lo vas a tener. Me refería a José Guillermo, Federico. Al principio hiciste tantas cosas para tenerlo. Y bastó que Ivana interviniera para que todo se echara a perder. Hasta hizo un divorcio instantáneo entre tú y yo y tú lo aceptaste. Y tú sales corriendo a casarte con Cristian. Es que esto es un despropósito, claro. Ya recuerdo, fue ese día, sin duda, cuando yo vine y tú dijiste que era algo para el niño. ¡Una mentira! ¡Capacita, Federico! ¡Por Dios, amor! ¡Piensa! Todo esto fue un trato. Un trato entre Cristian y yo, pero nunca habrá algo entre nosotros. Yo no soy menos por haber firmado ese estúpido papel de matrimonio a Federico. Todo eso fue una farsa, amor. No lo acepto. No te eximo. Menos mal que no me volví a casar contigo. Toda tú eres un error. Todo lo enredas. Eres una mentira. Y cuando nazca ese niño, te lo quito. Me voy y te abandono, Vicenta. No me amenaces, Federico. No me amenaces. Mira que tú todavía no sabes de lo que soy capaz. Si quieres irte, tú eres muy bien. Yo no te voy a detener. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Mira que la puerta es lo suficientemente ancha para que salgas con tus maletas. Pero eso sí, si te vas, no te acepto nunca más. Yo sabía que podías, que yo sabía. Ay, yo lo que sabía es que tú podías quitarme la pava que tenía encima. Ahora lo que no sé es cómo ocurrió, porque... No lo sabrás ahorita, porque ahora lo sabías más que picante indio. Sí, ¿verdad? Honestamente, dímelo sinceramente, ¿me destaqué o no? Ay, mereces con decoración, nombramiento, ay, ceremonia oficial de todo, mi amor. Le voy a decir a Claudia que mande a hacer una placa del buen amante y le voy a decir a Rogelio que la cuelgue en la unidad. ¡Claudia! ¡Rogelio! Rogelio me agarra y es que me va a dejar más aporriado que una bandeja de manicomio. De manicomio voy a ir a parar yo, calándome la loca esa, diciendo que le quité al marido. Mira, yo soy una mala mujer. No, no, mi amor, no. Tú eres una mujer maravillosa y vas a ser una mamá excepcional. Una mamá excepcionalmente sola. Ay, Abril, tú no sabes lo difícil que es para un hombre enamorado consolar a la mujer que uno ama. Emanuel, discúlpame, de verdad. No, 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 ya. No es un reproche. Ok, sé que nuestro futuro es incierto. Estoy consciente de ello. Pero quiero que sepas, Abril, que aquí está mi amor para ti cuando lo necesites y que ni a ti ni a ese bebé que viene en camino le va a faltar nada. Ni un abrazo, ni un beso. Te lo prometo. Emanuel, por favor, no me hables de amor. No me hables de amor ahora que siento que estoy llena de odio y ese odio va a envenenar lo bonito que me estás ofreciendo. Pero entonces saca ese odio, Abril. Sácalo, drénalo de alguna manera. Si no, la que va a ser envenenada eres tú, Abril. Tienes razón. Yo tengo que drenar este odio que siento. Y yo sé cómo hacerlo. Inmaculada quiere Alejandro para ella. Pues bien, yo se lo voy a dar. Bueno, pensándolo bien, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no te perdono, pero vas a tener un hijo mío y sería una irresponsabilidad de mi parte marcharme. José Guillermo ya tiene su padre, Cristian, porque tú así lo quisiste. Pero yo voy a ser padre del que viene. Me voy a quedar aquí con casa. ¿Cómo puedes decir eso, Federico? ¿Cómo puedes decir eso? Por Dios, si fueron las circunstancias. No seas obtuso. ¿Y sabes cómo es la cosa? Mejor vete. Vete. Porque conociendo cómo eres, Federico, seguramente me vas a sacar esto todos los días de mi vida y yo no estoy dispuesta a vivir con esa amargura. Vete. Vete. No, 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 no. Yo no me voy de aquí porque tú vas a tener un hijo mío con mis propios genes, mi propia sangre, un humbo que bastante falta hace. Federico, ya no te soporto. Prefiero que Cristian sea el padre de mis dos hijos, aunque sea de puro papel. Es más, mañana vamos a hablar con él para que todo esto quede bien claro. No. Yo no tengo nada que hablar con Cristian. Yo voy a ser padre del hijo que está por llegar. Yo me quedo aquí, en casa. Yo no te perdono. viviremos en camas separadas, juntos, pero no revueltos. Mi hermano, ¿y qué pasó con los pasapalos? Ni unos huevitos de córner y con platos. Tomáre, ¿qué pasa, palo? Yo estoy nervioso. ¿Qué? Dice mi padre que no ha llegado. Tranquilo, hermano, tranquilo. Te vas a sentir como el propio estúpido cuando lo dejas entrar por allí. Ya, bueno, ya yo me siento lo suficientemente estúpido para no dudar. Qué hermosa tú estás. Yo sé que nos casamos en una tasca, pero hay que preservar ciertas tradiciones y la novia siempre llega de último. ¿Podemos empezar? Sí. Estamos reunidos aquí para unir en matrimonio civil a Simón Madero y a Vilma Bravo. si algún presente tiene alguna razón de peso para impedir este matrimonio... ¡Un momento! ¡Ay! Ya va. No me digan que llegué tarde. ¿Mami? ¿Te presento mi nueva yo? ¿Qué haces tú vestida así? ¡Pareces una mesonera de un bar de mala muerte! Te quitas esa ropa y se maquillas inmediatamente. Mami, no seas injusta. Yo tengo 18 años y tengo derecho a vestirme como quiera. Ivana, Sofía Carlota se vestía como una bebé. Lo que le falta es el babero. ¡Se callan las dos! Los adultos no le damos explicaciones a los niños. Te quitas esa ropa, la botas ya. ¿Sabes cómo es la cosa, mamá? Que yo me cansé de esperar que seas mi amiga y que me quieras solo cuando te interesa. Porque tú me hablas y me miras solo cuando quieres regañarme o mandarme a hacer lo que se te antoja. Pero ya, me cansé y no me pienso quitar la ropa porque yo la compré y a mí me gusta como me queda. Sofía Carlota, tú a mí me respetas. ¡Ay, mamá! No me exigas el respeto que no eres capaz de dar. Olvídate de la hija estúpida que tenías que manejabas como querías. Porque ya se fue, se acabó. Y desde hoy yo hago lo que a mí se me dé la gana. ¿Te gusta o no? O sea, Vicenta, que tú entonces le contaste todo, todo. Sí. Que tú y yo nos casamos para poder adoptar a José Guillermo porque yo necesitaba un esposo aunque fuese por pura apariencia. Eso fue todo. Claro, claro, claro. Bueno, a pesar de que convirtieron esta oficina en una gallera yo les doy mi palabra que voy a arreglar ese documento con un falsificador. No, no, no quiero nada de fraudes ni ilegalidades ni nada clandestinos. Vicenta, Vicenta, por tu culpa, por tu culpa estamos en esta situación. Cristian, por favor, devuélvenos ese documento. Todo esto se puede arreglar cuando tú y yo nos divorciemos. No me sigas estropeando la vida. Pero ya va, ya va, ya va, ya va. Ustedes me están hablando como si yo no quisiera colaborar. No, la paternidad de José Guillermo es de ustedes. Sí, 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 no hay ningún problema. Yo solamente estaría dispuesto a pelear por un hijo mío de mi sangre engendrado por mí. Así que tranquilo, no se preocupen que ese niño no es el que me interesa. Por el poder que me concede el Estado los declaro unidos en matrimonio civil. ¡Felicitaciones! Mi verdad es que te amo Con locura y pasión te extraño No cuestiono lo que sientes Ni condeno lo que piensas Pero que no está en la fronquiza Mi verdad es que te amo Listo, Listo Si no hay vuelta a casa Ya sabes lo que tienes Tienes que estar muy alerta Te casaste, Simón Te casaste Nunca pensé que me vi este momento Emanuel, muy lindo todo, de verdad pero me siento un poco mal He tenido nausea ¿Verdad que no fue mal? Claro, claro No te preocupes Disculpa por estar una boda tan sencilla porque usted se merece una boda real Tranquilo, mi amor Que esta es la boda perfecta Que estoy como quiero estar y estoy con quien quiero estar con el hombre más maravilloso y permiso Felicitaciones Gracias Felicitaciones Hermano que me tengo que ir A ver si se siente mal y bueno que voy a llevar a la casa para que descanse Gracias Gracias De todas maneras, te llamo un rato para ver si siguen aquí todavía. Bueno, entonces para que se vayan tranquilos, quiero que sepan que me dejan en manos de la mujer más hermosa, que me tiene muy contento y que sé que a partir de hoy voy a ser muy feliz y que me va a complementar para criar a nuestros hijos con respeto. Y con amor. Y en gratitud a eso, quiero que sepan que en esta relación jamás, jamás va a existir la palabra traición. ¡Vamos! ¿Y qué documento te imprimí yo? Pareciera que estuviera leyendo una carta de amor. En el trabajo no se habla de amor, Sandra, mucho menos en este. Muertos, presos, asesinos. Eso que tienes que pensar no es que eres el peso pesado de la madre. Si no te conociera como te conozco, yo diría que anoche le diste comidito al canario. Ay, disculpa. Venía con los ojos cerrados y la cabeza en otra parte. ¿Qué te pasa aquí con la mujer mía? Mira que el truquito ese de tropezar para pedir disculpas, lo inventé yo, lo inventé yo. Así que mosca, Kenzo, mosca, respeta, respeta. Rogelio, déjalo, Rogelio, déjalo, que no la tropezó, no la tocó, ni siquiera. ¿Y de qué lado estás tú? Mira que nosotros no queremos problemas contigo, ¿ok? No queremos problemas contigo. Piénsalo dos veces antes de meterte con nosotros, porque sí, nosotros. Somos uno y medio contra ti. Mosca, pues. Simón, quiero decirte delante de todos que te amo. Que nunca me imaginé que la vida me iba a dar la oportunidad de amar otra vez. Pero llegaste tú a demostrarme lo contrario, mi amor. Gracias por amarme, gracias por respetarme y por confiar en mí. De la misma forma, prometo amarte, respetarte y decirte siempre la verdad. ¿Qué? Yo después te explico, mi amor. No, Simón. ¿Qué pasa? No entiendo que sea más importante que su boda. ¿Será que lo llamó la varonesa? No estoy de humor para tus sermones. Es que no tengo suficientes tensiones y problemas como para que ahora Sofía Carlota también se convierta en uno. La muchachita creció. Quiere ser mujer. Pero no tiene que disfrazarse de pantera persa para parecerlo. Ella es una niña y bien malcriada que está. Alzadita la niña, más claro. Y la manzana podrida de Yuli la está echando a perder. Elda, por favor, déjanos a solas. Necesito hablar en privado con mi hermanita. Ivana, se trata de una situación muy delicada entre Cristian y Vicenta. Hazme el favor y cambia esa cara de felicidad. Vuelve a tu amargura habitual. Márticate una conchita de limón o lo que sea para que te quites esa cara de felicidad. ¿Qué vas a hablar tú? Si pareces un mocito de peluche drogado. No ha dejado de suspirar y sonreír todo el día. Hazme el favor y amárgate otra vez. Imagínate que este casi le revienta la cara que en su ahorita porque pensó que te había tocado. Imagínate si sentara que yo... Amárgate, amárgate porque te va a preguntar qué haces tú riéndote de la foto cuando estás viendo fotos de cadáveres. Amárgate. Quita esa cara de plenitud y de felicidad, me favor. Me tienes harta. A mí no se me nota nada. ¿Qué es lo que se te tiene que notar, África? ¿Usted no está más raro que un chino con afro? Lo que tú dices que no se te tiene que notar, pero que se te debería notar que es una barriga. ¡Tú estás preñada! ¿Qué, qué, 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 ¿qué hizo qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Hermanita, 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 por favor, por favor. ¿Qué hace este indigente en mi casa? Mamá, por favor, controla tus insultos y empieza a respetarlos. Ruth va a ser mi esposa. Le acabo de pedir matrimonio. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Na vez más, he scores. Quiero tocarte un tema del cual yo sé que no quieres hablar, pero es estrictamente necesario. La baronesa dio con una tarjeta con las huellas de los piecitos de Neta y quiere compararlas con las huellas de su hija para ver si coinciden. La baronesa está convencida de que Neta es su hija. Sí, ya lo sabía. Julio me puso al tanto. África, por favor. Si digas, ¿en qué le soy útil? Necesitamos que verifiques si las huellas de estos piecitos de bebé coinciden, si son del mismo niño. Analices cualquier posibilidad de error. Eso sí, por favor, hazlo con absoluta discreción. Esto tiene que ser un secreto. Solo Vespasiano y yo podemos saber de esto, ¿de acuerdo? Gracias. ¡Quédate ahí! No te muevas. Esto es demasiado fácil. ¿Qué está pasando? Quédate ahí. Yo sé que son dos. No te muevas porque no respondo. Váenme acá. Váenme acá. No, yo no entiendo cómo Simón se fue y me dejó así. No, yo sé. Yo sé que lo llamó la baronesa. Pero es que él jamás me habría hecho algo semejante. Irse así, así de nuestra boda. Esto tiene que ser algo verdaderamente urgente. Cuidado. Te da algo porque no respondo. Camila, te dije ya. Quédate aquí. Vente contra el vidrio. Contra el vidrio. Váenme. Tenga la mano del vidrio. Mira qué has hecho. Abre las piernas. No te muevas porque te quiebro. Te lo juro. Te lo juro que te quiebro. Eh, quédate. Ahí te dije. Ok, volteate. Voltea. No te muevas. No te muevas. Pero vamos a saber quién eres tú. No te muevas. 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 ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina